Damas y caballeros, bienvenidos a la ciudad de entretenimiento más grande del mundo. Gran tesoro. Una vez más, esta noche idiotas con signos de dinero en sus ojos vendrán este barco con la esperanza de hacerse rico rápidamente. Esta es una nación independiente reconocida oficialmente por el gobierno. Ahora, todos por favor, disfruten el momento en que los sueños y esperanzas se convierten en desesperación. Háganlo hasta estar satisfechos, por eso es el entretenimiento más grande. ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Fuera! ¿Acaso este no es el escenario más grande? ¿Qué es lo que harás, obrero de paja? ¡Voy a pasearte el trasero! One Piece Gold, la película.